¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Parece que es tu enseña loco! ¡Abre un rato! ¡Puro bandolero ahí! ¡Parece que es tu enseña loco! 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 ¡Es un bajo quinto! ¡Parece que es tu enseña loco! 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 Chavalos, cabajos marías, ya hay algo más que abrigar, al final tú me manchó un amor, por si me dale. Se quemaban en la valla, van de aperto a los deudos. Soy un cordillo grande, siempre no existí, pero no es tan solos de bruna, se sembraron en los deudos. Puyaban a los corredores, de lo que fue la cedruna. Treinta y dos cadenas, de ropa es un molino, tiempado por el cordillo, defendiendo lo mejor tú. Muchas gracias, muchas gracias.